La canción que viene ahora está dentro del disco Universo y en el disco está cantada con una persona evidentemente muy especial para mí y que hoy también está aquí y que la invitamos a subir a cantar Sosu, La Media Luna Sosu, La Media Luna Y al mirarme nada en tu cara veo mucho amor Pero sé que hay algo más Siento el frío de saber Que estás tan lejos esta vez ¿Y dónde has ido? No sé ¿Dónde estás? No te veo Sé que tú debes sentir Tanto miedo como yo Es como tener que borrar De tu vida o color ¿Y dónde estás? Que no te veo ¿Y dónde estás? No te veo ¿Y dónde estás? No te veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!